Música Ustedes saben que no es muy común que hagamos notas con artistas que están fuera de Buenos Aires porque estamos acá y a veces no es tan sencillo. Por eso esta vez nos alegramos cuando el artista plástico Martín Alemán, Eugenio, vino a Buenos Aires, aprovechamos y le hicimos esta entrevista que vamos a ver ahora. Ahí va. Martín, hiciste una serie, este año pusiste en Jujuy, que se llama Doñita, dedicado a las mujeres de la puna. Exactamente, sí, sí, sí. Puna y quebrada, digamos, que son... Toda la zona. Toda la zona. Y bueno, la idea era rendir como un homenaje porque, bueno, pensando en lo que había sido mi abuela que fallece hace unos años, ella tenía un restaurante en Tilcara y bueno, ella era una doñita. Así que acordándome de ella, viendo cómo podía rendirle un homenaje, digamos, dije, bueno, me pongo a pensar y por qué no pensar en todas las mujeres, no solo en ella, que era mi abuela, ¿no? Pero bueno, fue el puntapié. Hablando de Tilcara, cambió muchísimo estos años con el turismo, ¿no? Va muchísimo de extranjeros, mucha gente. Sí, 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 cambió bastante. Y bueno, mucha gente se enamora, digamos, de lo que es la quebrada y se queda, se queda a vivir. Así que el pueblo de Tilcara uno no solo se cruza con gente de afuera que no solo está de visita, ¿no? Sino que ya se queda y se queda a vivir, se queda a vivir en esa zona. ¿Vos sentís que les cuesta más que trascienda la obra al no estar acá en Capital, por ejemplo? ¿O ya no hay diferencia? Puede ser a los que son, por ahí, un poco más grandes, les cuesta adaptarse a las redes. En realidad es lo que más te potencia ahora. Y yo directamente empecé mis pinturas mostrando en las redes y antes era diferente. Había que conseguir un lugar para exposición, hacer todo el trabajo que es de las series, preparar. Y ese era el mostrario que tenía en ellos. Ahora se puede visibilizar mucho más y llegar más rápido, ¿no? ¿Vos sos arquitecto también? Sí, 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 soy arquitecto. Bueno, hice la técnica, la escuela técnica en la secundaria y de ahí estudié arquitectura en Tucumán. ¿Y eso influye en tu obra de alguna manera, no es cierto? Muchísimo, sí, sí, sí. ¿Trabajás mucho con las rectas, las curvas? Sí, no me puedo escapar de ese pulso. Y bueno, mi papá era letrista, cuando no existían los plotters y las impresiones, él hacía tipo fileteros, unos carteles de los negocios. Así que bueno, él me influenció bastante, saqué el pulso creo que de él. Y siempre me gustó dibujar, pero nunca pinté. ¿Y cuándo empezaste? Después que me recibí de arquitecto, sentía que si bien arquitectura me daba esa libertad para crear, pero tiene condiciones económicas, el cliente, de los materiales que te limitan la creatividad. Y en la pintura sentí que era más libre y que podía hacer lo que yo quería sin esas condiciones. Entonces busqué por ahí expresarme de esa manera. Sí, pero por lo que yo sé, no solamente te interesa exponer en galerías, etcétera, sino que también en bares, pintás frentes o fábricas, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Bueno, ahí hice una mezcla, porque decías, ¿qué hago? ¿Sigo siendo arquitecto o pinto? Entonces todo junto. Y te interesan también los tonos brillantes, ¿no es cierto? Trabajás mucho con tonalidades brillantes. Sí, bien vibrantes, bien coloridos como es Jujuy, digamos. Claro, claro. Y el Diablito, bueno, empecé con una pintura abstracta muy expresiva y después, bueno, me fui influenciando lo que son las costumbres jujeñas, ¿no? Como es el carnaval. Así que, bueno, el Diablito es el símbolo de la alegría y, bueno, eso lo expreso. Entonces pintar de manera intuitiva es concentrarse, usar los cinco sentidos y sacar eso, ¿no? Y soltarse, digamos. Los talleres son para eso, rozan lo terapéutico para que la gente venga y me dice, bueno, a ver qué vamos a pintar, qué técnica. Le digo, no, acá tenés que pintar como un niño de vuelta. Y ahí se empiezan a activar un montón de estímulos que uno lo va perdiendo, ¿no? Con la edad. Siempre fue muy experimental mi pintura, los soportes, las pinturas, las maneras de expresarme. Era lo lindo desconocer, al no haber hecho escuela, desconocer cómo pintar y pintar libremente, ¿no? Experimentalmente.